Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de su programa Talentos de mi Pueblo, programa que se transmite para la Blockchain de Hai en la comunidad de EspaBlog. Hoy nuestro programa se llena de lujo, vamos a decirlo así, porque tenemos un gran invitado, un gran amigo de acá de la ciudad de Villarecura, él es un compositor y músico de la banda Daniel in the Sky, ya estaremos hablando un poco más durante el desarrollo de la entrevista, pero además hijo del ilustre docente, ya desaparecido físicamente, Alfonso Hurtado, gran pedagogo de nuestra ciudad, quien recordamos con cariño siempre. Entonces vamos a recibir con un fuerte aplauso a nuestro invitado, el amigo Hernando Hustado. Hola, la guarda sí, súper agradecido, es un honor, profe, la guarda increíble. La representación que hace el programa de ustedes es sin duda una de las cosas maravillosas que hay que resaltar en el municipio. También tengo un enfoque de resaltar lo positivo, ya está bueno de tantas cosas negativas que hemos tenido en los transcurso de 30, 40 años de nuestra región y esto es una gota que es necesaria, necesaria repartirla. Entre tantas cosas malas tenemos esta opción, y sin pisotear a nadie, sin llevar a nadie por delante, sino más bien incluirnos y apoyarnos entre todos. Tener la certeza de que sí podemos hacer cosas positivas, sí podemos hacer cosas buenas, y que sea un ejemplo a nuestra sociedad, a esos niños que vienen subiendo de la escuela para acá, que nos vean de esa manera, haciendo cosas, ellos también a lo mejor les llamará la atención. Yo quisiera ser como Gabo, yo quisiera ser como Aveliño, quisiera ser como esos grandes artistas que gracias a estas plataformas se pueden ver y se pueden compartir. Y que previamente conversábamos el gran potencial que existe acá en la ciudad de Villadecura. Ya les decía a Yusli, quien está ahorita operando las cámaras, que tenemos como para hacer 2.000 programas, por lo menos, de la cantidad de artistas, en todas las especialidades que hay, la música, dibujo, pintura, poesía, etc. Bueno, Hernando, ya las personas sabían que estarías aquí con nosotros el día de hoy y comenzaron a llegar los mensajes para ti, ¿correcto? Cristo Dios. La usuaria arroba Sayuri quiere saber dónde naciste, si eres villacurano y en qué sector resides actualmente. Sí, soy villacurano, voy a hacer una anécdota rapidito ahí en el transcurso. Desde que nací siempre tuve un problema, siempre había un choque. Primero nací con delstocardia, es decir, que tengo el corazón del lado derecho. Aparte de eso, en ese tiempo, todos los doctores decían que yo duraba una semana, aparte amanecía amarillo, tenía complicaciones, pesaba casi 4 kilos. Me lanzaron para Caracas, me lanzaron para Maracay, entonces tenía ese conflicto de mi mamá, bueno, preocupada. Mi papá, en honor a mi salud, me pone Arnaldo Coromoto. Y siempre mi papá fue un hombre de fe, siempre lo aprendí bastante de él, siempre el ejemplo y las cosas que manejaba. Luego nos quedamos aquí, mi papá es de Camagüano, nos íbamos a Calabozo, de visitas, durábamos todos 3 años. Siempre Villa de Cura. Y ahorita vivía en el Fundavilla 2. Fundavilla 2, correcto. Otro mensaje por acá, ¿en cuáles escuelas o instituciones cursaste o cursas estudios actualmente? Un repaso rapidito. Eso fue terrible porque en ese tiempo mis hermanos eran mayores que yo, yo soy el menor de los 4. Y no tenía en ese tiempo quien me cuidara, entonces mi papá daba clases en el Simón Rodríguez y tenía que ir desde los 2 años. Entonces estudié en el Simón Rodríguez desde los 2 añitos. Entonces era en cada salón, yo me metía hasta que ya me llegó el turno de verdad de estudiar. Entonces hiciste hasta el sexto grado allí. Sí, nacimos en Rodríguez, luego en Michelena porque mi papá también daba clases en el Santo Michelena. Mi papá daba clases en las tardes con el profesor Argeni. Y yo, exacto, me metieron en la mañana. Entonces, como éramos contemporáneos, María Alicón y yo, María con Argeni, y yo nos pusieron el diferente. No, eso no se puede mezclar mucho. Bueno, qué bonita infancia, ¿verdad? Sí, demasiado, demasiado. ¿Arnardo? Chévere. Arnardo, ¿cuándo descubriste que tenías vocación o cualidades para la música? ¿A qué edad, si puedes recordarnos? Cuéntanos la historia. ¿En qué momento te diste cuenta que la música iba a formar parte de tu vida? Sí, creo que en diciembre a mi papá le gustaba mucho tocar. Agarraba siempre un todo, dos cucharillas. Y la percusión. No, el amparito. Eso no pela. En las novidades no pelaba el amparito y él le fascinaba el amparito. Y yo estoy viendo lo que estaba haciendo. Y yo agarré el tojo, él fue a orinar, yo agarré el tojo y yo le estaba dando como él le estaba dando. Estás alegre, pero sí, bajo menos va. Lo oí, lo oí. Entonces, después, exacto, después, cuando me hace el mecanismo, lo hago y ya era cotidiano totalmente. Entonces, desde ahí yo agarraba muchísimas músicas y quería hacer lo mismo que estaban haciendo, lo que estaba escuchando. Pues, increíble. Después, mi mamá me bombardeó con las canciones de ella. O sea, BG, Beatles, mi papá mucha salsa, mucho merengue, mucho pasto doble, bolero, el cigala. Mucha influencia. O sea, me contagié. De diferentes estilos. Luego de mi experiencia, de ya mi juventud, esa apreciación, ese tiempo que estaba saliendo The Noise. Se escuchaba B-Crossing, se escuchaba muchísimas cosas increíbles. Luego, el ángulo en el rap metal, cuando el B-Bisky sale, wow, entonces era increíble. Era The Offspring, Korn. Era difícil definirse. No, y siempre, y cada vez que escuchaba un género, como que era mío, me sentía así. Y yo me ponía en la casa, así como que todo, con los cepillos de escoba, así que yo estoy en un concierto. Y ya, sí, sí, siempre tenía eso. Y que mi papá siempre fue escritor. Él siempre, entonces él y yo competíamos a ver quién escribía los mejores versos o los mejores poemas. Él llegaba del liceo casi como a las ocho y media de la noche, porque era para Sistema, en el Michelin y llegaba tarde. Entonces nos poníamos a competir. Y luego, en el tiempo del 2001, por ahí, empezó el bombardeo del relleno. Y es que hay una canción del relleno en ese tiempo que tenía que... Creo que una vez... Catorce años tenía que vivir la canción. Alberto Salazar cuando estuvo acá hizo mención a ese... Del relleno. Del relleno. Y esa canción fue increíble. Y yo no sabía lo que estaba haciendo. O sea, yo lo hice en la canción porque era lo que necesitábamos escuchar, pues. Que era un peligro, que... O sea, lo que debería decirse, pues. El contenido social. Y el papá decía, te vas a meter en problemas porque él era muy fanático a él y primero. Te vas a meter en problemas, mira lo que le pasó a él y siempre, siempre, siempre me decía lo mismo. Y le gustaba mucho el partido de Lina Ron también. Ellos eran amigos. Mi papá era amigo de Lina y Lina iba a la casa y eso, eso era un desastre cuando esa mujer venía. Me imagino. Pero cuál el café, las galletas. Y eso, entonces, uno veía muchas cosas ahí. Che, Bernardo. Conociendo un poco más sobre la vida de este artista villacurano, presenta acá en el programa Talentos de mi Pueblo. Por acá llega otro mensaje, arroba Gabrielinho. Te pregunto, Bernardo, si tienes algún tipo de seudónimo o nombre artístico. ¿Te has creado algún tipo de nombre en el medio? Siempre tuve de Daniel en Sky porque desde que descubrí que Daniel significaba Dios, es mi juez, siempre lo tuve, siempre. Incluso una vez en un festival en Caracas, era, no miento, era el día de la juventud y yo tenía esa canción del relleno y me invitan a cantar esa canción y yo dije, bro, ¿cómo yo iba a cantar esa canción? Si ese es de Villa de Cura, esa gente no va a entender lo que yo le voy a decir. Entonces, cuando yo les digo, ¿cómo te llamas tú? Y yo le digo, no, Daniel en Sky. Todo el mundo como que empezó a reírse. No sabían qué significaba la cosa. Entonces, cuando yo le dije, no, ¿qué significa Dios? Es mi juez. Y es el que está en el cielo. Sí. Es como que todo el mundo se apacigó, bueno, mátate ahí, entonces, siempre y siempre y nunca, nunca, nunca tuve en mente cambiármelo y espero mantenerlo hasta que no haga más música, hasta que no pueda escribir más. Entonces, ese es tu pseudónimo o nombre artístico. Él preguntaba, además, si alguien te lo sugirió, fue creado por ti mismo, según expresas acá, ¿verdad? Correcto, o sea, es como, porque también la pinta, ¿sabes? Como que me ven como que, mira, este es un ratafari, este es un profeta. Sí, sí, este es Barrabás, porque creen que uno no estudió, no sé, o no sabe, o sea, yo le doy la fortuna de que nací a un gran tipo, a un gran tipo que, como mi papá puede ser, mi papá, un gran tipo donde yo pueda ir en cualquier sitio, yo ya tiene, va a cumplir ahorita 20 años de muerte, el 30 de diciembre, y donde yo vaya, es el mismo discurso, tu papá fue un gran tipo, y eso es una herencia increíble que... No, yo rescaté esas palabras de un texto que tú colocaste, que quien no conoce la palabra amor, no conoce a mi papá. El profesor Cambur para, dice, ya va. El que no conoció al profesor Alfonso, no conoció la amistad. Increíble, yo no estaba llorando en ese momento, porque él y yo compartíamos demasiado. O sea, vea, yo me iba caminando con él desde temprana edad, entonces, siempre estaba con él haciendo cosas, y entonces él me iba como preparando, ¿sabes que no puedes llorar si yo no muero, verdad? Porque en ese año, mi abuela se había muerto en enero, y él muere en diciembre de ese mismo año, entonces, con mi abuela yo hice un show, este, barraje cosas, O sea, es mi abuela y tal, entonces, él como que, mira, no te puedes poner así, oíste, todo así, y yo, no puedes llorar en mi abuela y nada, y eso. Pero cuando ese profesor dijo eso, está loco, me desplomó ahí, pues que, no, no lo pude más. Impresionante, ¿verdad? El usuario arroba rbatan envía la siguiente pregunta, ¿quién de tu familia canta o toca instrumentos musicales? Es para poco saber esa vena artística, Hernán. Sí, somos muy, somos muy apreciados en el oído, mi sobrina Edalí Valentina, salió de la escuela de música, le toca violín, increíble, sí, canta increíble, mi sobrina Sofía también, es la más pequeña, canta increíble, claro que ya fue aquí del desarrollo que le dan aquí, y gracias a eso creo que tenemos un municipio con tanta calidad, buena en música, porque tenemos esta, esto es como una empresa, están saliendo muchachos preparados, cada año 30 o 40 muchachos, quizás un poquito más. Y cuando salen, salen con unas fuerzas, con unas ganas, donde sea, por eso, donde sea, se pueden parar a dar un buen ejemplo de la música. Y gracias a Dios, bueno, sí tenemos ese oído, somos varios. Mi primo, Fernando Méndez, es un cuatrista que, como él, no sé, no sé con cuánto puedo contar, porque no puedo, porque es mi familia, y vayan a decir que estoy haciendo un tipo de corrupción aquí. Exactamente. Pero es un carajo increíble, es un tipazo. Está en otro nivel, se puede decir, ¿verdad? Creo que Pollo Grito y él vienen. Mira, bueno, precisamente te envían esta pregunta, el usuario arroba Orlando Bello, tiene la curiosidad de saber si aprendiste a tocar algún instrumento como el 4, el teclado, la guitarra u otro, o solo sabes cantar, pregunta él. Ya te hemos visto en algunas publicaciones, tocando el 4, pero nada que ver con llanero, ¿verdad, Orlando? Bueno, cuando pasan las 12 de la noche, ustedes saben, ¿verdad? Es cuando empieza la parranda. Pero la guitarra la aprendí a tocar solo, con tutoriales en YouTube, me regalaron una guitarra, y empecé a escribir la canción, esa del relleno, fue la primera que compuse. Con la guitarra. Con la guitarra. Luego conocí a Carlos Licón, me dice, pero esa no la puedes tocar así, tienes que tener una pista. Y gracias a Carlos Licón, fue que me llevo donde Arquímedes a Costa, en San Francisco, así, que tenían unas pistas y me llevan unas pistas, y empecé a cantar sobre las pistas. Nació la canción del relleno. Luego, pero a mí me gustó eso, de la guitarra. Pero para yo componer, nunca me llegué a poner así, como que quiero tocar otra canción. No, yo no sé, yo tuve algo, quizá es algo malo, o quizá sea algo bueno, pero siempre me enfoqué en componer, siempre quería hacer canciones, quería hacer canciones. Fernando siempre estaba con el 4, y yo decía que yo no tenía necesidad de aprenderlo, porque ya estaba Fernando. Y yo no quería seguir aprendiendo eso. Y él me decía, hace fácil, pero ¿cómo yo voy a hacer fácil? Eran así unos disonantes que eran terribles, yo no puedo hacer eso. Entonces, la batería la aprendí, gracias a mi papá por el oído, pero nunca tuve una escuela como tal, hasta que hace como 10 años me compré mi batería, y yo mismo empecé a darle a la batería. Claro, no toco como Yoemar, ¿sabes? El que está con nosotros en la banda, porque esa, por favor. Pero sí le daba como que las basecitas dentro de lo que yo estaba escuchando, y de lo que yo necesitaba componer. Me hacía falta un toque, un toque, y así el piano, me lo compró mi esposa, y increíble fue que yo empecé a hacer como efecto dentro de la canción. Es como de saludar, ¿no? Que está acá presente en la programación. Este, increíble, como yo necesitaba hacer efecto, luego empecé a buscar cómo ellos hacían esa parte de pista, ¿sabes? Ya no dijiste, ya no, o teclado. El teclado, el teclado, el teclado. Sí, entonces empecé y hacía las bases, busqué cómo era, y prácticamente empecé a tocar casi las cosas. Estás paseado por varios instrumentos. Sí, como que el jefe mío me dice que soy salido, pero es que es la única manera que tú puedes aprender. Sí, sí. Y que siempre me rodeé siempre de gente más grande, más grande que yo, siempre, y siempre busqué eso de que tenía que relacionarme con gente que sabía más que yo, a juro, a juro. Era la única manera como que para mí saber, conocer, y entonces mira, si no es, entonces, ajá, ok, hasta que ya empezaba a acomodar las cosas. Y el cuatro lo agarré porque mezclé el riggi, el cuatro que tenía lo partí, se me partió, y mi primo David, Alfredo Río, me lo acomode, me dice, te lo voy a poner más delgadito del cuatro común para que puedas tocar tu riggi. Porque en la guitarra no me gustaba cómo sonaba para arriba, porque con la galácter casi suena como el ska. Y en el cuatro lo aproveché por eso, para componer las canciones, para probar la base del riggi. Y hasta que busqué, busqué los acordes, busqué a personas que sabían tocar, por lo menos Fernando, entonces me dieron como una media clasecita ahí. Y al rito la hecha. Estamos acá nuevamente de vuelta en la mañana de hoy en el programa Talentos de mi Pueblo, entrevistando a un gran amigo, músico, compositor, de la agrupación de Daniel in the Sky. Bueno, ya nos explicaba, ¿no?, el nombre de su seudónimo y que la banda lleva actualmente. Pronto estaremos por acá, hablando sobre lo que es la agrupación como tal, ¿no? Claro, sí, me gustaría. Con los muchachos me siento afortunado de compartir y hacer música con ellos. Son puros muchachos increíbles. Juan Sumoza, un hombre especial. Para mí es uno de los mejores. Ronald Méndez, en el trombón. Es como que un elegido. Ese niño mueve y sopla súper bien. Enric Cardo, también, enrasado, increíble. Joemar, en la batería. Creo que la llevamos robada. Y próximamente un refuerzo para Caracas, ¿no? Entonces metimos a Gabrielinho ahorita en el Festival de Nueva Banda porque lo llamo y le digo, mira, nos metimos en el Festival Nacional, ¿viste? Tenemos que ir para allá porque tú sabes. Obviamente, Manuel, no creo que haya nacido otro guitarrista en Venezuela como Manuel, como Manuel Silva. Hace su trabajo impecable. Pero yo, como el 4, no nos damos como que ese toque final de que se puede apreciar eso para afuera como debería, ¿entiendes? Y llamo a Gabrielinho y le explico a Gabrielinho. Y yo, vamos a la orden, dale, dale, dame. Necesitamos la fotocopia de cédula para poder inscribirnos todo. Y, wow, me la mandó ahí mismo, ahí mismo. Dale, garr, garr. Y, por lo menos, las muchachas, Daniuska González, es una voz espectacular. Yo siempre le decía a ella, Gabo, siempre le decía, tú vas a ser la próxima Diviana, tú vas a ser la voz de Venezuela. Ah, tú vas a ver... Hace como un mes, ella participó en un festival nacional de canto, donde ella quedó de segundo lugar. Ni ven a ser. Después de 1.300 personas participando. Y ella quedó de segundo lugar. Quizá a lo mejor ella fuera ganado. Como todo festival, quizá a lo mejor hay una mano negra ahí. Quizá, ah, va a estar la guita, no. Pero estuvo ahí, seguió y se trompó. Y fue una oportunidad de colocar a Villadecura en el mapa. En lo más, que es lo que siempre hemos venido llevando, por lo menos. Igual que Glory Colmenar, que sacaron también ahorita con Aníbal, lo de las chicas de oro, como el free cover, quedó muy bonito. Muy bonito. Super chévere. Los espacios de mi viejo Jesús. Lo supieron aprovechar. La iluminación estuvo bien chévere. Claro, Aníbal tampoco tiene un día en esto. Aníbal sabe cómo... Exactamente. Cómo hace la cosa, veis. Muy profesional. Claro. Bueno, Anardo, continúan llegando mensajes para ti. Aquí tenemos al usuario arroba un tal James. ¿Quieres saber, Anardo, cuál es el género musical que más te gusta interpretar en la actualidad y por qué? Viste. ¿Cómo se podría definir qué toca, Anardo? Sí, está un poquito difícil, está un poquito difícil porque me gustan mucho las baladas, el rígido, obviamente, la salsa, lo máximo, Gabo, lo máximo. Y si tiramos todo eso en una licuadora que salga. Sí, imagínate. Fíjate que yo, en mis procesos de... ¿Cómo se llama? De disparate, en querer hacer música, con todo eso que tenía y salió una canción que se llama Muevete, que es nuestro promocional, que ya tenemos varias oportunidades en representarla y muchas cosas. En una entrevista en Maracay, maelo, súper brutal. Esa canción la pusieron en la ventana del rap en Caracas, o sea, imagínate el trasfondo que lleva porque lleva rap, lleva ska, lleva rig, entonces la bajamos como a merengue, al final de la canción lleva como un merenguito, un merenguito venezolano ripiado. Entonces, de explicarte, pero sí, un amigo que se llama Alexi, él es un tallador de sillas de caballo, eso creo que tú lo conoces, es artesano, es artesano, me dice, Arnaldo, eso tiene que ser algo multicultural, cuando él me dijo eso, eso me resonó porque dentro de mi locura ya no se me había ocurrido esa palabra, porque quizá a lo mejor macro cultural o algo, pero como el multi, estaba muy de moda, el multiverso, y yo dije, este me voló la cabeza, yo dije, yo en el clavo, yo a donde era, por eso es que, como te venía diciendo, a mí siempre me gusta andar con personas así como que mayores que uno, siempre, yo siempre, yo tengo amigos de 45, 50 años, claro, yo era amigo de tu padre, imagínate, siempre me gusta, como que, no que nos corrijan, porque quizá a lo mejor esa no es la palabra, porque la verdad no existe, sino ese verso, pero si, mira, a lo mejor estás por aquí, estás un poquito más, que dice que cuando yo crezca, quiero ser como tú, algo así, algo así, para que llegue otra pregunta para ti, Anel, lo que decía, admira o estima a algún artista del género en especial, bien sea local o de fama mundial, quién o quiénes de ellos están servidos de inspiración en tu carrera, porque hay varias cosas, porque hay varias cosas, porque por lo menos, para escribir, a la primera, la furia que tenía en la piel, su contenido, demasiado, demasiado, y él le sacó una canción a cada estado, a cada estado tenía, tenía una canción, era por la visión que tenía, por lo menos, me iba a presentarme, para guaná, le tengo que dar una canción, entonces, ellos ya estimaban a la artista, son cosas en ese tiempo que son personas que nacen una sola vez, así, son personas que nacen una sola vez, como una inteligencia superior, entonces, para escribir, creo que Ali ha sido demasiado, demasiado, tranquilo, también, porque me gustan mucho las palabras, me gustan mucho ese tipo de cosas, me pueden ver con este estilo, pero son muy románticos, me gusta escribir poemas, los versos que digo, en cualquier situación, me gusta a veces escribir versos, por lo menos en el Facebook, tú pones una foto y pones algo motivacional, que te robas de la Biblia, te pones el Salmo no sé cuánto, eso, pero a mí me gusta hacer los míos, por lo menos, X cosa, me pongo en el lugar de mi hermana, que está despechada, entonces, meto un verso, entonces, dicen que soy yo, que está despechada, tú estás despechada, no, amiga, todavía no, me faltan billetes, lo que quieran es billetes, entonces, me gusta, exponerme, porque eso, es el arte de uno, saber, y palpar, lo que está sufriendo el otro, y sentirlo, y transmitirlo, y cuando tú lo escribes, lo transmito, y pega y llega, es porque lo tienes, ¿entiendes? Fernando, y si yo te preguntara por tu estilo, ¿verdad? El outfit, ¿de quién te inspiraste? ¿Qué sé yo? O es algo original, cien por ciento, pero parece que esos lentes son de John Lent, hay que buscar otro parecido a mí, ¿verdad? hay que ver, creo que me derrobé muchas cosas, de mucha gente, por lo mismo, y lo positivo siempre, por la locura, creo que el gorro, se lo quité a Jamiro Quay, los lentes a John Lennon, obviamente, creo que la chaqueta es de Freddy, Freddy Mercury, que sabes que, nada, sino que tú sabes, y obviamente, la ropa ancha del rap, yo me enamoré de eso, imagínate, yo rapeaba sin saber que eso era rap, y hacía cosas que yo no sabía que era eso, que tenía el significado, entonces, imagínate, en ese tiempo estábamos en la casa muchísimos, muchísimos, Carlitos Mena, Luis Alfredo, había mucha gente, la esposa de él en ese momento, Petit, estábamos en la casa haciendo cosas, había mucha gente que se llamaba el juez, recuerdo, que hacíamos cosas de nosotros, porque nos empezamos a regar, no era como ahorita que tú te dejas una página y yo te podía ver, nos empezamos a regar, fue nosotros mismos ahí haciendo cosas, vámonos, vamos a la casa de, claro, de Hernán, dale, vamos allá en la casa, vamos para la Casa de la Cultura, entonces, ahí hacíamos cosas de rap, y eso, entonces, Carlitos siempre le gustaba eso, de estar, grafiteando, de hacerle dibujo a las cosas, Carlitos siempre llevaba eso, y todavía, todavía Carlitos está haciendo cosas, el arte, el arte de la pintura, y entonces,